Viene un proceso fuerte, ¿no? Que ya nos está por esperar, que de pronto pues vamos a despertar y, ¡ay, ahora ya lo tengo que ir a entrenar! Entonces, este proceso de cambio de vida, de toda la vida que hemos hecho siempre lo mismo, pues también va a ser pero uno hay que prepararse. Y me acuerdo que fuimos a Ushuaia y estaba en la mesa a un lado, estaba yo cuando la vi, dije, ¡ay, pues miren, que muchacha tan guapa, qué bonita! Y ya, ahí fue donde la conocí, pues y le hablé platicamos un rato y de ahí ya seguimos en comunicación ella se fue y ha vivido en Madrid casi toda su vida entonces se regresa a Madrid, yo me regreso a Alemania, seguimos en comunicación y después como a las dos semanas, ya nos quedamos de ver y le invité a un partido en Alemania que tenía un partido y le dije, ¡ay, que te invito y que no sé qué! Y bueno, se animó, fue un fin de semana y ya a partir de ahí pues la pasamos muy bien se quedó, se regresó a Madrid por trabajo, por situaciones y fue una relación como bonita porque por cuestiones de tiempo de vida, de todo en ese momento no formamos una relación de noviazgo ni de nada sino que los dos estábamos solteros y nos veíamos como por momentos cuando se podía pero no estábamos en una relación o sea, a veces se iba a Alemania a veces yo iba a Madrid o nos viajamos mucho nos fuimos nos fuimos a París nos fuimos a esquiar a Suiza nos fuimos a algunas otras partes entonces ya fue pasando el tiempo este hasta hace pues exactamente hace como seis, siete meses que ya nos fuimos a los recontados y siempre quise ir a una a una isla que me decían que estaba muy bonito y ella que es de allá dijo ah, pues vamos que se llama a los roques los roques y este y bueno está hermoso bueno, yo sé que las playas pero esa playa está espectacular y este y bueno ya estuvimos y ahí a partir de ahí fue cuando ya nos reencontramos de un tiempo que no pues pasó como un año y medio ¿sabes? que no nos habíamos visto pero siempre en comunicación claro, porque no me no me estaban dando las cuentas yo decía pues veníte tuviste otra novia no, no, no no, lo que pasa es que a ver ella después de su vida tuve una relación después fue cuando yo tuve una relación pero siempre estuvimos como ahí ¿sabes? y después ya cuando volvió y ahora fue cuando nos vimos y ya otra vez los dos solteros y ya fue donde dijimos bueno vamos a formar algo bien esto todo y fue cuando ya viene el chamaco que padre pues espero que me que me toque pronto conocerla oye, estaría padrísimo va a ser increíble ojalá que sí oye, ya por último cuéntame o sea, que que viene para ti o si todavía te queda algún sueño por cumplir que a ver que veo que has ganado en todos que has ganado algo o sea, no creo que haya muchos sueños más pero que que te falta a ti o que te gustaría pues mira estoy a ver el fútbol siempre no quiere más ¿no? y algo que me falta y que todavía lo puedo ver que estoy aquí en México por algo y todo sí he sido campeón en muchos lados y con selección y todo pero campeón en México solo he sido de copa nunca fui campeón de liga entonces es algo que me gustaría ¿no? antes de retirarme ser campeón de liga y eso dentro del fútbol después sí tengo muchos más sueños muchas más metas y cosas pero yo creo que ya a nivel personal y de vida ¿no? sobre todo ahorita en este nuevo proceso que viene pues ser el mejor padre del mundo ahorita disfrutar de lo que viene ser el mejor papá disfrutar el nacimiento disfrutarlo estar con él mucho tiempo y después este pues ya uno empieza como te digo ya que estamos como en la recta final aunque todavía quedan dos añitos pero ya empiezas también a hacer ya tengo ya tiempo haciendo otras cosas ¿no? ya negocios me acabo me acabo de titular el entrenador de fútbol que no sé si lo sea lo estudié dos años y medio lo estudié porque después más vale tenerlo que no tenerlo pero si ahora me preguntas la verdad es que no me veo como entrenador de fútbol pero nunca digas nunca uno nunca sabe claro pero si te gustaría seguir como dentro del fútbol o en algunas cosas sí ¿no? puedes a lo mejor y si no ayudando a lo mejor a jóvenes a lo mejor como hoy en día pues ya sé que hay muchos pero como representante que tengo buenas relaciones en Europa o el día de mañana también en no sé si ya es que también muchos ex futbolistas son comentaristas no lo sé la verdad pero a lo mejor algo arraigado al fútbol pues por qué no estamos y en negocios pues también estoy haciendo hay negocios que yo sé que el día de mañana pues también eso va a ocupar mucho tiempo estamos ahí comentando en Houston un complejo deportivo muy bonito este y bueno otras situaciones acá en México de negocios allá en en España algo de bienes y raíces entonces bueno empiezas como a a repartir tu tiempo porque ya sabes tú sabes que viene un proceso fuerte ¿no? que ya nos está por esperar que de pronto pues vamos a despertar y ay ahora ya tengo que ir a entrenar entonces este proceso de cambio de vida de toda la vida que hemos hecho siempre lo mismo pues también va a ser pero uno hay que prepararse y y sobre todo que bueno también me llega en muy buen tiempo esto de de tener una una familia de ser padre de todos estos proyectos que tengo pero por lo pronto quiero ir día a día ¿no? quiero darlo todo hasta el día de mi retiro y y después que venga pues lo que tenga que venir ¿para cuándo nace tu bebé? si Dios quiere el 25 de junio está la fecha para que nos caiga ah pues ya no falta tanto ¿eh? estamos a la mitad casi sí 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 pero se pasa rapidísimo ¿eh? ¿verdad? está por cumplir cinco meses ya de embarazo y todo o sea bien o va todo con náuseas no súper bien súper bien la he llevado muy bien sin náuseas sin muchos antojos y y nada bueno ya el niño ya él se empieza a sentir ya con sus dolores bueno ya te imaginarás todo obviamente con el mío porque es primer bebé estamos ya viendo todo van a ser queremos que nazca en Estados Unidos vamos a irnos para allá ok entonces este pues bueno ya como vienen los meses como más de incertidumbre pero hasta ahorita todo súper bien que bueno pues hoy justo te digo que estuve con Paola con la esposa de Romano y la verdad que ella es una tipaza yo a ella la conozco desde hace uh ella era es la hermana de mi de una la hermana de mi mejor amiga y eran muy amigas ellas entonces yo salía de fiesta con ella así uh un montón de que la conozco y la verdad que ella es seguramente va a estar acá porque yo le pregunté a Rubén sí llega el domingo me dijo y me le pregunté vienes con familia y tú dices no vengo nada más con mi mujer y dice ah que bueno sí sí de hecho le estaba diciendo le estaba ayudando aquí con gente para que para escoger donde vivir claro sí y justo hoy me dijo que se va para allá para escoger la casa ella tiene una hija de de 18 años y la hija se va se va a ir y venir porque está estudiando sí fue lo que me dijo Rubén que los hijos ya no vienen que van a estar bien de visita pero que ya se quedan sí pero ahí con tu novia seguro van a ser le voy a decir siempre que venga para que también se acompañe y todo porque también ella está en la parte pues como es extranjera pues también aquí digo ya le he presentado dos que tres ya se está ayudando con algunas esposas de aquí algunos compañeros pues no es lo mismo ¿no? poco a poco sí dímelo tú aunque tú eres súper social tú eres sí la verdad que yo me llevo bien con todo gracias a Dios pero sí soy más de buscar como por fuera amigas no tanto dentro del fútbol luego hay más problemas y así sí eso es muy importante chismes y erroros de todo de todo sí dímelo 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 chismes y erroros chismes y erroros del fútbol cuando haya